Buenos días, hoy vamos a estar con nuestro escritor Juan Tomás Ávila. Buenas caballero, es un placer conocerle primero y es un orgullo tenerle aquí. Igualmente es un placer y además doble placer por encontrar a guineanos que por iniciativa propia muchas veces poniendo su recurso pues tienen la intención de, bueno, empujar, lo que sería una forma metafórica es de empujar hacia adelante lo que es Guinea Ecuatorial, lo que podríamos llamar lo guineano o lo guineo, que es la forma correcta de decirlo. Y bueno, estamos a tu disposición para lo que quieras sobre lo que podemos aportar en lo que sería la comunidad de Guinea Ecuatorial. Así es, usted sabe muy bien que el tema de la cultura en Guinea Ecuatorial es un tema que aún queda pendiente, seguramente muchos jóvenes de nuestro país es la primera vez que le van a ver, usted es consciente de ello, o por lo menos van a conocer quién es el señor Juan Tomás Ávila. Por favor, ¿quién es Juan Tomás Ávila? Hola, buenos días a los que me puedan ver y los jóvenes que todavía no han tenido la oportunidad de verme en directo, aunque yo paseo mucho por Manapa. Yo tengo que presentar a los guineanos mi documento de identidad y es una forma de, bueno, de hacerles partícipe de que yo soy parte de la comunidad de ellos. Así se ve el documento de identidad de Guinea Ecuatorial ahora mismo. Saben los guineanos que tienen cierta edad que hemos pasado por muchas vicisitudes, o sea, muchas dificultades para tenerlo, no en mi caso, sino que en el pasado era un documento apenas admitido en ningún sitio, era de tan mala calidad que parecía mentira que lo dieran por oficial, pero ahora tiene mejor aspecto y, bueno, es una forma de ver que hay algo que puede avanzar. Yo soy Juan Tomás Ávila Laurel y yo soy de padres anaboneses, así que inmediatamente cualquier guineano sabría que mis apellidos se deben al hecho de que yo soy anaboneses. Nací en Malabo en 1966, así que yo tengo ya lo que se suele decir cierta edad. Antes de llegar a cierta edad, también en Guinea empecé a escribir y, bueno, en Guinea es muy difícil hacer cualquier cosa porque como empezamos diciendo que la cultura es un tema pendiente, lo que yo puedo decir que es un tema pendiente en Guinea, primero, es la educación formal, sin la cual todo lo demás no se ve, sin la cual no se puede expresarse, no se puede uno expresarse correctamente, pero no solamente a la hora de hablar, sino a la hora de descubrir los aspectos que podríamos llamar culturales que hay en todo. Hasta 2011 yo vivía en Guinea Ecuatorial y siempre se iba presumiendo, hablando de mí, que era el único escritor guineano que no había optado por el exilio, pero, bueno, creía que sí, efectivamente era una cosa de la que podía sacar pecho, pero llegó el 2011 y pasó algo, quizá más de lo cuente o algunos ya lo saben, y dejé Guinea y ahora estoy en España en concreto y en Barcelona. Pero no abandoné Guinea Ecuatorial porque a partir del 2014, yo creo que 2012, volví otra vez a Guinea y empecé a ir anualmente y ahora cualquiera que escribiera mínimamente con objetividad, diría que yo soy una persona que tiene un pie en Guinea y otro en Barcelona. En Europa. Sí. Muy bien. Hace pocos días cuando vi una publicación, por ejemplo, de Cadena Ser, creo, que salió usted y también vi otro medio que salió usted también ahí, y la verdad es que me sabió un poco mal, me sabe un poco mal que se le reconozcan un poquito más en Europa y no en Guinea, que le den un poquito más de voz en Europa y no en Guinea. Tampoco es de extrañar, porque nosotros sabemos en Guinea que la voz es lo que se apaga. Vamos a hablar de un documental que usted ha sido protagonista, que el título es El escritor de un país sin librerías. La verdad es que me parece uno que pueda definir la situación que se ha vivido en Guinea Ecuatorial. ¿Qué podría explicar sobre este documental? ¿Cuál fue el objetivo del documental? Bueno, la pregunta nos remite a lo último que dijo sobre la posibilidad o las dificultades que tenemos, o algunos que tenemos algo que decir, de expresarnos en Guinea. Pero expresarnos es con la palabra o con los medios que tuvieras a tu disposición. Los escritores necesitan, primero, un lugar con algunas condiciones para escribir. Dos, que lo escrito llegue a cierto público, o al que eligiera, o al azar, a algún público al azar. Y segundo, que eso haya como que un retorno, que con lo que escriba se cree un tipo de comunidad. Eso no se puede dar en Guinea por las dificultades que hemos pasado con las educaciones en dos etapas sucesivas. Bueno, desde la colonia incluso, que serían tres. Y así que, todo lo que se hace en Guinea Ecuatorial, respecto de lo que se puede hablar, literatura o escritura, es siempre muy difícil, siempre es novedoso. Pero nosotros, cuando nos dimos cuenta de que estamos viviendo esto, y todo eso no era al azar, empezamos a ver que había algunos elementos del poder que también impedían que eso se diera. Y nosotros empezamos a ser críticos viviendo en Guinea. El hecho de ser críticos en Guinea hace que, bueno, tengan menos oportunidades. Y lo que tú buscabas, de que la literatura encuentre su camino, o abra un camino, pues se cierran, se cierran. Entonces es como si hablaras, pero fuera en perjuicio tuyo y en perjuicio de tus intenciones. Esa es la que nosotros no tengamos ningún tipo de visibilidad, empieza en Guinea, y como ahí no hay visibilidad, no es lo que se vende, yo lo digo por mí, lo diría por cualquiera, pues entonces, como el mundo está así, que hay un tema en que lo africano habría que escrutarlo con más lupas, porque siempre hay sospechas sobre lo que pueda haber, además de que el mundo en general, la actividad que dijera yo más perenne y más continua en el tiempo es el racismo. Entonces, bueno, combinando todos esos factores hace que ni siquiera en el extranjero pueda encontrar una luz, cualquier cosa de los africanos, a no ser que sea con muchísimo más esfuerzo. Entonces, eso también se sabe en España, y cuando el director de la película me conoció, y supo que hay ciertos elementos de la hispanidad que no se ha incorporado, que sería la parte que toca a la guinea ecuatorial, y tampoco se estuvo hablando de que hace poco era colonia de España, entonces dijo, bueno, aquí puede ser una veta, como se suele decir, un camino para adentrar en ese desconocimiento, porque ya saben que el mundo del arte siempre es una búsqueda, entonces si las personas estuvieran moviéndose en el campo del cine, pues el campo que no está trabajado sería precisamente el guinea ecuatorial o el Sahara, porque son partes que, aunque el Sahara es un poco más conocida, son campos que son totalmente yermos en lo que se refiere a que haya un poco de foco, a que haya un poco más de publicidad sobre lo que hacen los individuos de estas comunidades. Ahí nació la idea de crear un documento en forma de documental o en forma de cine que proyectara un poco de luz sobre la guinea ecuatorial. Entonces, siendo una persona que también tenía un poco de recorrido por mis libros o por lo que hice en el pasado, entonces entendió que yo era la persona idónea para que este mensaje de que guinea ecuatorial existe, existe otra hispanidad, pues sea a través de mí, y se llevó a cabo el proyecto titulado metafóricamente El escritor en un país sin librerías. También he leído que usted en 2011 realizó una huelga de hambre en Guinea Ecuatorial por la presencia en el país de aquel entonces presidente de los diputados español, José Bono. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Cuando se estaba produciendo lo que se llamó periodísticamente la Primavera Árabe, partió de España una delegación, no solamente de este presidente del Parlamento de España, sino de otros diputados. Entonces yo entendí que ellos estaban leyendo muy bien la historia, porque si se estaba echando o haciendo intentos fuertes para echar a los dictadores del norte de África, lo ideal, lo lógico, sería que se pensara que otros dictadores debían caer y entonces siendo el nuestro de más larga duración en el poder, entendían que debían echarle una mano. Entonces, muchas veces arregañadientes con la oficialidad del Parlamento fueron a Guinea, pues como decir, para rendirle como cortesía o esas fórmulas que ya se buscará para decir por qué fueron a visitar a Obian en ese momento. Y lo entendí, entendí que era una forma de echarle una mano, de echarle una mano en la espalda para que se sintiera apoyado toda la vez que no tenía sentido que el presidente de un parlamento democrático estuviera dando el apoyo de aquella manera. Y bueno, yo era una persona que física no tenía otra cosa que hacer porque lo sentí francamente, lo sentí mucho y creí que por aquel hecho se debía hacer un acto de protesta y además de que quizá ingenuamente creyera que la llama que había en el norte se prendiera un poco en nuestro país y también iniciáramos unos actos de protesta para echar a nuestro indicador. Así que, no teniendo otra arma, lo ofrecí y así fue cuando inicié una huelga de hambre. Hay algo muy curioso en usted que en parte me gusta mucho lo que acaba de decir porque he hablado con otras personalidades de las etnias minoritarias de nuestro país y hay una minoría, no creo que sea la mayoría, hay un porcentaje que opinan que para hablar y luchar por Guinea Ecuatorial primero hay que seguir una hoja de ruta, hay que firmarla con los partidos tanto de la oposición como los que están actualmente en el gobierno. Si no se firma primero una hoja de ruta ellos no estarían dispuestos a luchar por lo que es la libertad de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué usted luchó? ¿Usted firmó algo para luchar por lo que es Guinea Ecuatorial? Bueno, está claro que lo que ellos están diciendo aunque no lo digan con palabras y usan eufemismos es una posibilidad de que se reconozca su contribución en la lucha y de esa manera se puede sacar un beneficio después de que se consiguiera lo que se consiguiera. O una posibilidad remota de que en el futuro hipotético de lo que consiguieran se hablara de una una cuestión concreta de de un tema de su interés eso sería como lo entiendo pero luchar contra una dictadura primeramente debería ser obligación de cualquier hombre de bien así que no tiene sentido que yo creyera que necesito que alguien me asegura una cláusula para reclamar mi humanidad quiere decir que cuando yo digo que estoy enfrentado a la dictadura yo creo que es una obligación del ser humano el hecho de que los guineanos no lo hagan es porque realmente tienen una percepción distinta y un poco coja de lo que es dignidad humana y de que de lo que son los derechos humanos por eso la gente no se levanta entonces es en el ámbito de la política de la necesidad de alcanzar el poder en que se puede hablar de lo que dijeron esas personas a las que hace referencia en el caso como no es que quiero quiera alcanzar un poder político entonces no encuentro la necesidad de exigir a alguien que no tiene poder ahora a que firmemos una cláusula o unas condiciones que no sabemos si vamos a conseguir lo que es muy es real y la gente lo tiene que saber es erradicar una dictadura es una tarea muy difícil muy difícil y pero es muy difícil si te pones a hacerlo imagínate en nuestro caso que no estamos haciendo nada así que si lo primero que debo poder adelante es que se cumplan alguna cláusula lo veo como que un sin sentido toda vez que en el mundo de la política se sabe que la política es prometer para no cumplir y prometer siempre uno queda bien si promete así es así es porque yo a veces cuando yo escucho a varios varios paisanos míos porque yo creo que todos somos guineanos y yo creo que todos tenemos que luchar yo lucho yo no espero que me vayan a dar un cargo en Guinea Ecuatorial usted lucha no espera que le vayan a dar un cargo en Guinea Ecuatorial usted lucha por un cambio un cambio por lo que es nuestro país a nadie le gusta estar fuera de su país de su territorio y veo que hay ciertos grupos que ellos se han cruzado de brazos y no se han dado cuenta que con esa cruzada de brazos ya llevamos ya vamos a 42 años y no sabemos qué va a pasar y me parece me parece la verdad no me termina de no me no me parece correcto yo creo que todos tendríamos que pelear y después ya las cosas creo que irán saliendo otra 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 curiosidad que también veo y creo que usted podría resolvérmela primero Guinea fue una colonia española sin embargo la situación del país africano apenas ocupa titulares en España ni en Europa y podemos decir que Guinea es un país desconocido a nivel internacional por los ciudadanos ¿a qué se debe esta situación? bueno es una mezcla de todo lo que pasa en el mundo ahora mismo en que se empezó a ver que algunos cortaban un peligro o suponían un un menoscabo de su de su bienestar pero un menoscabo hipotético o sea que inventado toda vez que si uno cree que su país es fuerte en las cuestiones en las que cree que son importantes es muy difícil que sin armas pueda venirse abajo cualquier cosa por la actividad o por la intrusión o inclusión de personas de África así que no tiene sentido pero yo digo que la actividad humana más más de larga duración es el racismo pero y el racismo sea la negrofobia así que parte de ese hecho de que no se habla de de Guinea en los medios españoles es por eso primero y por eso de que como terminó el asunto o la aventura colonial de España en Guinea Ecuatorial subió al poder una persona que había si había tenido algún era un de nadie que porque había tenido alguna etapa de colaboración con las autoridades coloniales por ejemplo había sido traductor en el en tribunales indígenas como Macías pues cuando se empezó a discutir las cuestiones de la de la constitución y lo que sería la futura guinea pues estuvo hablando de otros guineanos y alguien algún grupo vio que sería la persona ideal para defender era la intención de que se defendiera todavía los intereses españoles en lo que sería la futura guinea continual fue la manera en que auparan a poder a Macías pero no solamente eso tenemos que dar un paso hacia atrás y reconocer que aunque el presidente del gobierno autónomo del breve gobierno autónomo era una figura simbólica porque el poder estaba en manos de los colonos todavía esa persona era un simple catequista lo que voy a decir que vayamos mirando el perfil de las personas elegidas para ocupar esos puestos porque no tiene sentido que la colonización se hiciera creyendo que los negros eran inferiores intelectualmente y ahora de elegir a las personas que puedan que hubieran podido elegir los destinos de un país nuevo fueran precisamente las personas que tenían ciertas características donde Edu que era un simple catequista y luego Macías de la persona a la que se creía que sería manipulable para defender los intereses de esa gente así que empezamos así y todo fracasó efectivamente todo todo fracasó y en pocos meses de la guinea nadie quería servir nada porque este fracaso tendía nombres y apellidos y no era una cosa que se pudiera vender en ningún foro internacional supongo que el hecho de que algunos fueran culpables o tuvieran parte de eso hizo que los poderosos quisieran acallar ese hecho de que hubo un fracaso en tal lugar así que se declaró oficialmente el tema guineano como secreto para que no se airearan los trapos porque guinea ecuatorial también era una finca era un patio particular de los que mandaban en aquel entonces en España así que desconocer esto iba bien para que ellos tuvieran su conciencia tranquila aunque eso equivaliera a la muerte de muchos guineanos el asunto empezó con que el racismo existe y eso el tema guineano creció dentro de este hecho racista porque la causa guineana tenía nombres propios que podían asumir lo que pasó con la colonización así que no querer saber nada de guinea es una forma de que nadie se sienta responsable por lo que pudo haber pasado por eso eso persiste vale usted por ejemplo ya lleva más de una década luchando contra la dictadura de guinea ecuatorial hay personas que llevan creo que toda su vida algunos en el exilio que no que no ya no creo que puedan reconocer lo que es hoy en día guinea ecuatorial usted cree que estamos ya a punto de alcanzar lo que es una lo que es el fin de la dictadura y comenzar un sistema político democrático dentro de guinea ecuatorial pero si alguien si alguien esperara eso le preguntaríamos con qué elementos puedes hacer llegar a ese a ese a ese razonamiento a ese juicio o a esta conclusión porque no hay elementos para decir que en un año pueda haber que dijéramos la posibilidad de hacer un viraje y tomar el camino de la democracia no porque los que están en el poder siguen en el poder y en cualquier momento puede haber como dijéramos como un enfrentamiento con otras personas que quieran un cambio pero los que tienen el poder no son tontos no son no son personas que habitualmente arriesgan sus 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 puestos sus el poder para aceptar un cambio porque el poder siempre es conservador así que que lo que nos hace creer que sin luchar en lo que deberíamos luchar y multiplicar por cien lo que estamos haciendo puede haber un cambio es que cualquier persona que analizara eso y creyera porque por cualquier eventualidad no esperada por ejemplo vamos a suponer el caso de que el presidente dejara de vivir ya no soy de los que van a decir que que no desea la muerte de nadie yo digo que sería el caso en Guinea hay suficiente gente que ha amasado tanto dinero y tiene está suficientemente peltruchado para resistir y acceder al poder ¿cómo es posible que creyéramos que sin hacer más que ellos podemos alcanzar ese poder es imposible serían ellos así que por la pregunta que me hace no creo que con la misma dinámica en la que estamos en poco tiempo Guinea Ecuatorial pueda ser país democrático para que llegue debemos hacer cien veces más de lo que estamos haciendo sí estoy totalmente de acuerdo con usted hace unos días estuve aquí a un investigador a un señor muy especial que siempre nos cuenta historias sobre Guinea y saca algunas cosas a la luz y da a conocer muchos detalles y presentando documentos sobre donde se han malversado los fondos de nuestro país y él propuso algo me dijo de preguntárselo al pueblo de Guinea Ecuatorial y de aquí a unos días pasará unos documentos para que el pueblo opine él propone el señor se llama Abaedu dijo que tenía un proyecto o una propuesta para el pueblo de Guinea Ecuatorial él propone una jefatura de gobierno rotativa cada cuatro años ejemplo ejemplo que cuatro años gobierne un fan después se hace un balance después de su ejercicio se dictamina si lo ha hecho bien si lo ha hecho mal si ha defraudado que se ha castigado después otros cuatro años que sea el que gobierne un bubi otros cuatro años una no bonés y así sucesivamente para evitar el problema que tenemos actualmente en Guinea hay personas que no están de acuerdo porque dicen que eso es antidemocrático y hay otras personas haciendo un balance de la mentalidad del guineano actual te podrás dar cuenta de que si hay unas elecciones obviamente van a seguir ganándolos una etnia determinada simplemente porque en Guinea la mentalidad actual es la que es no la vamos a cambiar de aquí a dos días usted que le parece la propuesta de este señor bueno yo creo que no creo que sea una propuesta toda la vez que no es una cosa que se puede aprobar o no aprobar sería propuesta si se pudiera aprobar y llevar a cabo entonces bueno está hablando de un país que es dictadura y que nos costará mucho erradicarla entonces si antes de ese hecho se plantea algo tan bueno fuera de lugar que eso se podría discutir algo tan drástico entonces lo que preguntaría es pero y la actualidad que podemos proponer esto a Obiang habría que incluir a Obiang en este asunto o habría que apartarlo porque ese es el poder ahora mismo él esta propuesta la hace ya adelantando el fin de la era Obiang y comenzando un país desde cero la constitución efectivamente pero que hacemos como Obiang quien se encarga de hacer limpieza anterior para que eso se implemente porque como nosotros sabemos lo que yo sé es que si nosotros multiplicamos nuestro esfuerzo por cien como dije pues no todo el mundo llegará al final quedará algunos atrás entonces está claro que si se empieza un proyecto creyendo que algunos pueden llegar al poder y precisamente por haber luchado lo que pasará es que algunos quieren rezagarse no quieran implicarse tanto para no comerse y llegar frescos al poder entonces bueno plantear una presidencia rotatoria sin haber abonado el camino el camino para que se dé es como si bueno estuviéramos vendiendo la piel de oso antes de casarlo como se suele decir pero el otro esto también plantea algunos algunos problemas que es la parte la 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 las cosas de los guiñanos y es porque se entiende se entiende que estar en la máxima jefatura es es para alcanzar beneficios lo cual quiere decir que esos beneficios hay que repartirlos entre los diferentes pueblos de Guinea ecuatorial así lo mira los que piensan así yo digo mira no está muy bien no está mal esta idea pero lo que no está bien es creer que se debe obtener un beneficio estando en la jefatura del saldo efectivamente va a pasar muchísimo tiempo pero muchísimo tiempo pero muchísimo tiempo para que muchos africanos vean que no se debe subir al poder para obtener beneficios por ejemplo nosotros cuando vemos los foros internacionales los foros internacionales y como acuden los presidentes africanos vemos que van como con delegaciones muy grandes y también están muy apegados a los militares que los cuidan a la espalda y cosas desastadas pero en los países nórdicos podemos ver en la calle al primer ministro en bicicleta o en patín o en cualquier coche normal y eso en África en toda África se vería pero como es posible que ese ministro pudiera ir en bicicleta que que deshonoro los mismos los mismos las mismas personas que viven en en baracas o en en chozas o en o en o en mal malísimas casas de malísimos malísimos varios se extrañarían mucho de ver al presidente o ministro en bicicleta diría como es posible que un presidente pueda estar haciendo eso es deshonrar la imagen o manchar la imagen del país fíjate entonces como tenemos esta forma de ver las cosas lo que estamos proyectando como nuestra forma de ser es el pensamiento de que se sube al poder para ser una persona muy importante más importante que todos los de la comunidad y entonces efectivamente el pensamiento que lleva el señor Abagadu es que quiere que cada uno cada uno de la cada uno miembro de la etnia suba al poder para hacerse con los beneficios de ese poder nosotros tenemos que ir contra eso lo que tenemos que decir es que mira un presidente es un funcionario cuando esté ahí nosotros debemos ser suficientemente ciudadanos para decirle que señor mío trabaje usted para el beneficio de su comunidad y no para tu beneficio o el beneficio de usted en el caso de que no le tutemos así que en un país así ya no sería muy importante si la persona que está en el poder fuera de según qué niña saben porque siempre habría la base en la ciudadanía quien le diga mira nosotros no vamos a apoyar que esté haciendo esto porque habría además la suficiente autogobierno para que las comunidades locales sean capaces de tomar decisiones locales que afecten a sí mismos pero de manera inmediata de tal manera que el poder lo que se haga no sería algo que viniera de la ejecutura de estado de la capital sino que se podría se debería poder resolver según qué asuntos localmente así que sin sin perjuicio de que sea bueno a pesar de que no es algo nocivo no es malo lo que el pensamiento pero tenemos que pensar todo lo que yo dije que un presidente es un ciudadano que está a servicio de la comunidad y no precisamente en un sitio que hay que servirle nosotros nosotros los guillanos la mayoría creemos que un presidente es una persona a la que hay que servir y yo he visto casos llamativos de personas pobres o personas que sobreviven en con con trabajos precarios bueno sí informales que se organizan me lo di unas mujeres que venden en el mercado que venden productos casi podridos para alimentarios congelados que se organizaban para hacer un regalo al presidente Obian en un cumplea de hace unos años pero no entendían no relacionaban la precariedad de su trabajo con los inmensos privilegios que tiene Obian así que cuando no se asocia la la jefatura del estado de quienes fueran en el poder con la comunidad es porque realmente no se puede no se puede implementar una idea tan positiva como la de vaga porque se creará que todas las etnias tienen derecho a malderezar los fondos de estado es el pensamiento más malvado de este o sea que se puede decir el público entonces esto no se debería admitir a pesar de que está bien no debemos ir por esta vía sino que debemos por una vía más selectiva de apoyar la cohesión de las etnias pero precisamente robusteciendo las comunidades que están capaces de impedir el abuso de las autoridades y Gracias.